Música Continuamos nosotros con la noticia aquí en Clips TV, canal 9 Ya sabes que Cismedic Bayobar te está brindando su servicio, su atención todos los días Atención en su nuevo, moderno y amplio local Ubicado en calle Buenos Aires, cuadra número 4 con esquina de la avenida Alcántara Navarro Atención los días lunes y viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde en la especialidad de pediatría Los días martes de 8 a 12 del día, ginecología, ecografías todos los días Medicina general todos los días, laboratorio clínico todos los días, rayos X todos los días Odontología de 8 de la mañana a 11 del día Esta atención también es de lunes a domingo Psicología todos los días, realizamos exámenes psicosométricos para licencia de conducir de vehículo menor Además atendemos a personas aseguradas en pacífico y RIMAT seguro Horario de atención de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche Separa tu consulta a los teléfonos, número de celular 9 68 10 49 00 9 81 44 49 23 O también al 9 81 44 49 03 Teléfono fijo al 0 73 29 14 20 Cismedic Bayobar, trabajando por la salud de los sechuranos Continuamos con este tema del medio ambiente Antes nosotros estábamos también promocionándoles amigos y diciéndoles que Hay mucha gente que nos ve en nuestros programas No solamente aquí en Sechura sino que estamos saliendo en vivo y en directo Una transmisión ininterrumpida, las 24 horas del día Gracias a nuestra web Estamos ya en las redes sociales Ubícanos en la página web de Clips TV Canal 9 Al www.clipsTVsechura.com.e ¿Verdad? www.clipsTVsechura.com Esa es la página web de nuestro medio de comunicación Una transmisión ininterrumpida, saludar a los que nos están viendo en este momento En todo el mundo A nivel nacional Hay sechuranos que se han comunicado con nosotros para felicitarnos Les reitero, no podemos ser tan profesionales Estamos cada día tratando de mejorar Y les agradecemos a ustedes Porque su cariño, su confianza es lo que nos interesa No sin dejar de escuchar de repente una crítica Pero nosotros lo tomamos una crítica para superarnos Para superarnos, de eso se trata ¿No? Pedirles disculpas por las imágenes también que ustedes han podido observar Anteriormente no nos gustaría estar Tocando este tema del medio ambiente Pero repito Como medio de comunicación estamos preocupados Y también queremos que usted, amigo poblador Entienda que el cuidado de nuestra provincia En todos sus aspectos Depende de cada uno de nosotros Vamos a ir con otra nota Con respecto también a la contaminación ambiental Y es que todos tenemos que poner de nuestra parte Por ejemplo En el terminal terrestre Allí existen servicios higiénicos Y como hemos escuchado a estos señores Cuando nos dicen Que no van a los servicios higiénicos Uno, porque están sucios No hay servicios higiénicos, por ejemplo, en el mercado Y si es que no hay Tienen que cancelar, tienen que pagar Pero es que nuestro derecho También nuestro deber Es un deber ciudadano Pagar por un servicio público Y los servicios higiénicos Hay que cancelarlos Hay que pagarlos Sobre todo si se encuentra en una entidad pública ¿No? En un lugar Digamos Este es el caso de un sujeto De un poblador Que lo captamos en el terminal terrestre Y que también Ahí está Lo captamos en el terminal terrestre Orinando Orinando señores Vamos a ver estas imágenes Y una Pobladora Del sector del Víctor Raúl Arrojando Sus aguas servidas Vemos ahí Esta imagen De esta señora De el asentamiento humano Víctor Raúl Imagínense Si ustedes la conocen Y si sus familias La va a reconocer Quiero agradecer estas imágenes De esta señora Botando Miren Sus aguas servidas En la pared Del estadio Sesquicentenario Que lamentable Dios mío Por Dios Un poblador Que se convierte En un reportero Ciudadano Nos proporcionó Estas imágenes Y eso es lo que a ti Te pedimos amigo De Sechura Que nos ayudes Que nos ayudes Te vamos a guardar Tu identidad Si tú tienes alguna Imagen de este tipo Porque acá En Clips TV Vamos A sacar Los rostros De estos cochinos Y cochinas Que Si así van a entender Pues lo haremos Arrojando sus aguas Servidas Allí Al intemperie Miren Esta señora Que vive allí Nada más Frente Al estadio Sesquicentenario Si ustedes logran Reconocer a esta señora Discúlpenme señora Sus hijas Sus familias Si es que los tiene Discúlpenos Pero Hay que educarnos Tenemos que educarnos Y aquí Un caballero En el terminal terrestre Orinando En la pared Imagínense De verdad Ahí está este sujeto A la altura de este tanque Elevado Ahí Lo pudimos captar Si ustedes lo pueden ponchar Allá Viene el señor Estaba Miccionando Estas imágenes Si las tomamos nosotros Ahí está Y Bien conforme este señor Utilizando la pared Del terminal Para orinar Si ahí hay servicios higiénicos Si ahí hay servicios higiénicos ¿Por qué no los utilizamos? Que tampoco nos pasemos Un poquito de De alguna manera Pues de Tacaños De no querer pagar 50 centavos O No sé cuánto cobran Un servicio higiénico 30 céntimos ¿No? 30 o 50 céntimos ¿No? Todavía te tienen que preguntar Si deseas papel higiénico Te cobran 50 céntimos Pero Bueno pues señores No podemos estar nosotros Mostrando estas Esta educación así Tenemos Señores Paisanos Hechuranos Que vienen Ahí al Al terminal terrestre Nosotros tenemos que Mejorar Nuestra Actitud En cuanto La El ornato Y la limpieza De nuestro De nuestro pueblo De Sechura Es Tarea De todos Nosotros Nosotros Amigos de Sechura Bien Bueno espero que Estas imágenes Que ustedes han podido Observar Repetimos Vamos a continuar Haciendo esto Nadie nos va a milanar Nadie nos va a milanar Ni estas personas Que intentaron Agredirnos Cogiendo piedras Para lanzarnos Ni estas personas Que se ponen Agresivos Cuando les preguntamos Ni estos disque Profesionales Que al emitir Una nota Nos empiezan A criticar Si Una cosa Si les pido A los profesionales Disque Profesionales Entre comillas De Del periodismo Si quieren hacernos Una 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 corrección Háganlo personalmente Vengan acá Yo trabajo acá En Clips TV Canal 9 Vengan Vengan No utilicen una red social Para despotricar O hablar cosas Ya Vengan acá Así me demostrarían Su verdadera ética Profesional Que tienen Ya Acá y acá No somos mercenarios De la Del periodismo De ninguna manera No miren la paja En el ojo ajeno No mirándote El tronco Que tienes En el tuyo Por favor Estoy molesto Si estoy molesto Pero vamos a tratar De Tranquilizarnos De calmarnos Paciencia Señor Paciencia Vamos a utilizar La técnica Que usamos Para Desechar Lo malo Ya Llamemos A la paciencia Interiormente Que feliz Nos sentimos Cuando llamamos A la paciencia Amigos Hay un problemita Con respecto A una Vivienda Ubicado O una casona Abandonado Hace muchos años En la calle San Martín La casa De quien en vida Fue el señor Toraño Quien no ha conocido El señor Toraño Hemos querido Conversar Con uno de sus Sobrinos El señor Juan Pedro Amaya Toraño Un conocido Comunicador Social Aquí en la provincia De sechura Tiene su emisora Todos los días Lo escuchamos Porque este señor Es sobrino Directo Del señor Toraño Que en paz Descanse Esta casa Está en un litigio Está en un problema Judicial Porque Presuntamente La beneficiencia Pública Aduce Ser el dueño Vamos a ver Un poquito Vamos a escuchar La versión Del señor Juan Pedro Amaya Toraño Quien nos habla En qué situación Se encuentra Y por qué La beneficiencia Pública Pretende Tomar posición De la misma La noticia Fue en busca Del señor Juan Pedro Amaya Toraño Sobrino De Manuel Venecio Toraño Carrera Dueño De la casona Abandonada Ubicada En calle San Martín Para que se manifieste Respecto al problema Que se ha venido dando Con la beneficiencia Pública Por el predio Don Juan Amaya Toraño Manifestó Que el tema Ya tiene muchos años Y que todo se dio Debido a que La beneficiencia Quería saber Cómo Manuel Toraño Su tío Había adquirido El predio Y entonces Decidió Investigarlo Continuamente En una radio Se escuchó Que dicen Que se están peleando La familia Por esta casona No, no es así Señores Este problema Con los señores De la beneficiencia Pública Viene desde hace Muchos años A mi tío Ellos Desconociendo La realidad Cómo mi tío Adquirió la casa Lo venían Acosando Notificando Que se presentara A declarar Ante la beneficencia Pública Cómo había adquirido La casa Cuando mi tío Le dice Yo no tengo Por qué Darles a conocer Nada A estos señores No son nadie Para que me vengan A pedir explicaciones Cómo yo Pude Comprar esta casa Entonces Estos señores Cansados Lo procesan Y en la cual Primeramente Lo procesan Por desalojo Donde mi tío Ahí les encara Todos sus documentos Inclusive Ahí está El documento Privado De compra Venta Que hizo Con la señorita La dueña De la casa María Chunga Chunga Y con sus Respectivos Testigos En la cual Con ese documento Que mi tío Bueno Desconozco Por qué nunca Lo elevó A escritura Pública Eso sí Desconozco Tenemos en nuestro Poder El documento Original Que la verdad Da miedo Tocarlo Porque es un documento Que está Parece una hoja ¿No? Y no se No podemos tocarla Porque sinceramente Es muy delicado ¿Cómo es que la beneficencia Dice Que le pertenece Este pedo? Fíjese señores Estos señores Perdieron en los dos procesos De desalojo Y de reivindicación Perdieron hasta en la Suprema de Lima De ahí lo vuelven a procesar Por reivindicación Y vuelven a perder Y aquí En el juzgado mixto Se encuentran Los archivos Se encuentran los archivos Donde nosotros Ya los hemos solicitado Pero qué respuesta Nos da el juzgado mixto Que no los encuentran Que están De repente Están entreverados Porque queremos nosotros Iniciar ese proceso Para anular Esa inscripción Que no sé Como registros públicos Aceptó Esa inscripción Sabiendo de que Esa casa Estaba en litigio Estaba en problemas La municipalidad Notifica A la persona Que está registrada En el catastro Y ese es Manuel Toráño Carrera Que tiene una hermana Que es mi madre Luz Claudina Toráño Carrera Tenemos sucesión Intestada Y por ello La municipalidad Nos está notificando Para que Porque ciertamente Esa casa Ha estado en riesgo Que se caiga Y pueda provocar Algún accidente Por eso nosotros Hemos accedido Hemos llevado Observamos ahí Un problema Estuvieron los De la beneficencia ¿Cuándo Y cómo es que Se acercan A este predio? ¿Cuándo? ¿Cómo ustedes Tienen conocimiento Que ellos habían Venido a tomar? ¿Qué habían venido a hacer? Estos señores Ya son como Cinco veces Que han llegado Y se han ido Con el rabo Entre las piernas Porque saben ellos Y reconocen Que en Sechura No tienen nada Ni mucho menos Esa casa De mi tío Manuel Toráño Que les ganó En los procesos Que ellos les sometieron Pero sinceramente Estos señores Como se dicen Quieren ganarlo A la mala ¿No? Varias veces Yo Me venían a avisar Los vecinos Los vecinos Que han conocido A mi tío Me dicen Señora Maya Han llegado Unos señores A la casa De su tío Yo me he ido Les he enseñado Los documentos Y por ahí se iban ¿Son abogados Los que han venido a la beneficencia? Bueno es un abogado Y unos señores Que dicen Que son de la beneficencia Pero yo la verdad Lo estoy dudando Estoy dudando Que estos señores Sean de la beneficencia Porque la verdad ¿Cómo es posible Que una vez vinieron unos Después vinieron otros Después vinieron otros ¿Qué es la beneficencia Había vendido este precio? Fíjese Eso es lo peor de todo Y eso yo lo que yo espero También a la opinión pública Que tengan en cuenta Porque si sé Desde en vida Mi tío Hay mucha gente Que tenía ambición Por esa casa Por comprarla Su tío falleció Pero en una situación No muy clara ¿Es cierto? Hasta ahora Estoy en tela de duda Que mi tío Haga muerto Con la caída que tuvo ¿Por qué? Porque ahí en el forado Donde se encontró No hubo ningún rastro de sangre Y otra vez Lo encontramos Por su banquito Con sus manos así Bien acomodado Como se dice Y un señor hueco En la cabeza Y lo peor de todo Que casi en la salida De su vivienda O sea en la puerta principal Encontramos un señor Charco de sangre Donde estaba su gorrito Y eso demuestra Que sinceramente Mi tío No murió Por la caída Que tuvo del techo Ya nos hemos puesto En contacto Con nuestro asesor legal Y vamos a iniciar Un proceso Vamos a demandar Ya inclusive Para su conocimiento Ya denunciamos también A la Policía Nacional De Sechura Ante la Inspectoría Regional De la Policía Por actuar De una manera ¿Cómo le podría decir? Como un abuso de autoridad Porque ellos ni siquiera Presentaron Una orden de la Fiscalía No estuvo presente Ni el fiscal Ni la secretaria Y ellos optaron Por avalar Esa toma de posición Que pretendían ser Los supuestos señores De la beneficencia pública Eso Ya lo hemos denunciado Ante la Inspectoría Regional de la Policía Por el comandante Que sinceramente Me da mucha pena Que actúen de esa manera Para nosotros Ese es un abuso De autoridad ¿Van a tomar acciones Contra la beneficencia pública? Vamos a iniciar El proceso Denunciando también A la beneficencia pública Para que una vez Esta situación se termine Ellos en Sechura No tienen nada Yo le digo aquí A mi pueblo Yo sé que ustedes Que han conocido A Manuel Torraño Carrera El carpintero El que ayudó A Sechura En el 83 Vendiendo querosene Eso es lo que Yo me alegra bastante De que el pueblo Lo reconozca Quien ha vivido ahí Quien es el dueño Inclusive en ese tiempo Autoridades lo apoyaron El párroco de Sechura El gobernador Los jueces de paz Todos declararon Que Manuel Torraño Ha vivido años En esa casa Él es el dueño Y por lo tanto La beneficencia pública En Sechura No tiene nada Bien Un poquito amigos Este tema Hemos querido tomarlo Tocarlo Porque hay mucha gente Que se pregunta Esa casa Esa casona Ahí en la calle San Martín ¿Cuál va a ser Su Su finalidad? ¿No? Ya han tomado Opciones Los familiares Porque estaba también Poniendo en peligro La integridad Del transeúnte Han bajado Algunos objetos Ya que estaban Totalmente inservibles Para un poco Poner a buen recaudo Al poblador Que transita Por el lugar Pero luego ¿Qué viene? ¿No? Nos interesaba muchísimo Conocer la situación Son palabras Versión De Repito El señor Juan Pedro Como Sechurano Bueno Pues nos interesa Que sean Los propios familiares Ojo que Hay todo también Un problema ahí O que puede haber De repente Otras cosas Que bueno Eso ya es Un tema familiar Pero Aquí lo que nos interesa Es conocer Por qué la beneficencia Pretende tomar posición De este predio Que es de una familia Sechurana ¿No? Eso es lo que nos interesa Bien Amigos El día De ayer Domingo Se registró Un lamentable Accidente En horas de la mañana Quien no conoce A nuestro amigo Hermano Bueno Aunque no es Sechurano Pero se ha ganado El corazón De los Sechuranos El señor John Vilela Aponte Nos comunicaron Desde el centro De salud Que había tenido Un lamentable Accidente Nosotros llegamos Al centro de salud Y registramos Estas imágenes Que un poco por ahí De repente Van a herir Sus actividades Eso es el tema Señor director Porque Estas imágenes Queremos difundirlas Para ver Cómo hay Personas Inescrupulosas Que muchas veces Utilizan Sus medios Para trasladarse De un lugar A otro Sin embargo No toman Conciencia De que Llevan En sus Bajo Su responsabilidad Llevan Vidas Este señor De Polo Blanco Nos estaba dando La versión De cómo Auxilió Al señor John Vilela Aponte Y nos manifestaba Pues de que Había sido Un conductor Que estaba Remolcando A otro A otra Mototaxi Entonces Iba A excesiva Velocidad Según la versión Y Impactando Con la moto Lineal Del señor John Vilela Aponte Que quedó En estas Condiciones Ahí están Imágenes Cuando El señor John Vilela Estaba siendo Trasladado A la ciudad De Piura A una clínica Particular Por una lesión Grave Que tuvo A la altura De el pómulo Izquierdo El pómulo Izquierdo Ha tenido Una herida Le han tenido Que soturar Esta herida Bueno Él se encuentra Restablecido Aunque con Algunos Dolores En el cuerpo Aún hemos tenido Acceso Al diagnóstico Del señor John Vilela Pero desde aquí Bueno Un gran amigo Ex También Funcionario De la municipalidad Y se desarrolló ¿No? Como Jefe Del serenazgo De verdad Desde aquí Le expresamos Nuestra solidaridad También al señor John A su familia A su esposa A sus suegros También que en ese momento Se encontraba En el centro de salud Y que esto nos llame A la conciencia Señores Por favor Tu amigo conductor Que manejas Tu unidad Hay que manejar En las intersecciones De las calles De las avenidas Hay que mantener La velocidad Necesaria Y creo que es Lo más prudente ¿No? Es lógico Bajar la velocidad Cuando hay una intersección De 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 calles ¿No? No podemos estar manejando Como quien dice Así Irresponsablemente Irresponsablemente Bueno Continuamos nosotros Informándoles El día El día Sábado Se realizó Un Un pasacalle Una manifestación Por parte De la iglesia Jesús Nazareno Ellos Están Marchando Marcharon En contra De la Ideología De género No te metas Con mis hijos Ellos también Se unieron A esta marcha Vamos a verlo El viernes El viernes 17 De febrero A las 5 De la tarde Algunos De los pobladores De Sechura Marcharon Para alzar Su voz En contra De la Ideología Del género Un sistema Curricular Sobre educación Sexual Del ministerio De educación Que se ha impuesto En las escuelas Primarias Peruanas Para enseñar A los niños Sobre la igualdad De género En el hombre Y la mujer En esencia Y presencia Con la intención De fomentar El respeto Hacia los otros Sin embargo Esta ideología No es aceptada Por varios pobladores Del Perú Ya que se considera Que dentro De esta currícula Se está entablando Una información Más allá Del respeto Por el otro Ya que se habla Acerca de las ideologías Sexuales De las personas No heterosexuales Con la intención De generar Un respeto Ante ello Pero esto Se ha tomado De mala manera Ya que Como consecuencia Ha llegado A confundir A los niños Sobre su sexualidad Además Que se dice Que promueve La promiscuidad Hechos que atentan Contra Dios La marcha Fue dirigida Por un pastor De sechura Que fundamentó La marcha A través De una cita bíblica Donde se tacha Todos aquellos hechos Que vayan Contra la naturaleza Que Dios ha impuesto Ser una familia Y el primer hombre En la tierra Fue llamado Adán Que dijo Dios Hagamos al hombre Nuestra imagen Y semejanza Y vio Dios Que Adán Estaba solo Y le dio Una compañera Sacando de la costilla Del mismo Adán Y le dijo Esta será Hueso de tus huesos Y será una varona Tu compañera Tu ayuda idónea Y lo estableció Una familia Y fue la primera Familia Establecida En la tierra Y Dios consagró El primer matrimonio En la tierra Nunca por nunca Consagrado un hombre Con un hombre O una mujer Con una mujer Porque la Biblia dice Dice la palabra de Dios No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No herréis Ni los fornicarios Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones O con mujeres Heredarán El reino de Dios Pues la palabra de Dios Está muy claro Para cada uno de nosotros Así que amigo Hermano Unámonos En el nombre de Dios La marcha tomó lugar Desde la plaza de armas De Sechura Hasta la iglesia El Nazareno Bien Bueno Ya el tiempo Nos ha ganado No nos queda tiempo Para más Pero antes de despedirnos Quiero comunicarle A todos los jóvenes A todos los jóvenes Que Van a O se van a inscribir Al programa De confirmación Segunda etapa Les comunicamos Que ellos Se les está esperando Ya Acercarse A los salones parroquiales Porque ellos Iniciarían Su ciclo Viviendo Un retiro espiritual Atención A todos los jóvenes Del programa De confirmación Que ingresan A la segunda etapa Acudir A la parroquia Para regularizar Su inscripción A la segunda etapa Porque estaremos Iniciando Con un retiro espiritual Los días 3, 4 y 5 De marzo Atención A todos los padres De familia Que tienen a sus hijos En el programa De confirmación Segunda etapa Que ingresan A la segunda etapa Les comunicamos Que el requisito Para ingresar A la segunda etapa Será vivir Este retiro Los días 3, 4 y 5 De marzo Reclamar Su ficha De inscripción En el salón Parroquial Bien Continuamos amigos Entonces Les comunicamos Que Sismedic Bayobar Te atiende Todos los días Los servicios De ecografía Medicina general Laboratorio clínico Rayos X Odontología Todos los días A partir de las 8 de la mañana Hasta las 11 De la mañana Y los días Lunes y viernes Pediatría En el horario De 11 de la mañana A 1 de la tarde Y ginecología Los días martes De 8 de la mañana A 12 Del mediodía Bien Agradecerles por su sintonía Producción y dirección De este programa El señor Henry De la Cruz Amaya Pórtense bonito Como siempre Buenas noches Permiso De la Cruz Amaya De la Cruz Amaya De la Cruz Amaya Un saludo A 14 De la Cruz Amaya De la Cruz Amaya Gracias.